Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilabras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Bueno, ya veremos. ¿Pregunta? Por aquí pregunta Yeil Parra. Yeil desde Venezuela pregunta. ¿Cómo es que se inicia usted a escribir poesía y cuándo comenzó ese maravilloso viaje? A los seis años, fue un poema que le escribí a mi mamá. Después ya no pude parar, ¿eh? Para que la gente no pensara que a la única mujer que amaba era mi madre, le tuve que escribir un poema a cada mujer del mundo. Fíjate lo que me pasó. ¿Qué pasa? ¿Qué? Dentro de la poesía, ¿cómo calificaría su poesía? ¿Alguna corriente en el juego o no? No, 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 no. Corriente continua. Y esmeralda. Y preguntaban también. Desde California. ¿De qué? California. Dice, en un escrito suyo, usted dice, una persona que no es libre no podrá escribir un verso. No puede imaginar, combinar, transmitir. En la poesía, el orden de los factores sí altera el producto. Sin psicoanálisis, ¿podrá haber poesía? Sí, claro, sí. Además, la libertad es una cosa interior. Un esclavo puede ser libre. Además, vive gratis. El amo tiene que cuidarlo para poder usarlo. Así que si sos un poco vivo, viví. Regalá. Y sos un esclavo. Menaza, antes te han preguntado en cuándo te llegó a ti la poesía y lo comentaste. El término o el concepto o el valor del compañerismo, ¿cuándo llegó a ti? ¿De qué manera? Antes de los cinco años. En el barrio eso, charlando en el barrio. Si no sos compañero, sos un traidor. Te roban la madera para la fogata de San Pedro y San Pablo, te la roban aquí también, aunque vos no hayas participado. Si hay que saltar la fogata de cinco metros, vos tenés que saltar, aunque te quemes el culo. No, eso se aprendió en el barrio. Y después te defendían. A mí no me dejaban ni que me tocaran nada. En mi acuerdo me hacían jugar. Yo jugaba muy bien en Villar cuando era jovencito. Muy bien. También jugaba que los muchachos grandes me usaban como carnada. Me decían, ahora vas a jugar con él y vas a perder. Y yo perdía. Y después venían al rato y me decían, ahora tenés que ganar. Habían apostado. Entonces cuando me querían pegar, ellos me defendían. Era bueno, era bueno cuando lo digo. Carambola libre. Bueno, carambola trebanda, no, pero carambola libre. Era bueno carambola libre. Ahora me gustaría. Yo tuve una mesa de Villar. En mi casa. Fue a todos los días. La vendí, no, la perdí con ese hijo de puta que nos prestó la casa y después se quedó con todo lo que había en la casa. Villar incluido. Bueno. Viste. Anda a aceptar préstamos. Traicioneros. Bueno. Jugá muy bien, Villar. Sí, una vez le gané al mejor jugador de Villar de Parque de Patricio. Ya conté, ya lo conté. Me repito, soy un anciano que se repite, porque como no tengo nuevas historias. A mí me parece que depende también del que te escucha. Si nosotros nos hiciéramos cargo de algunas cosas que tú nos dices, podríamos escuchar otras. Sí. He sabido por tu madre que te gustaría que, antes de fin de año, rocemos la zarista del espanto. Nunca lo cuentas de la misma manera. ¿Cómo? Que nunca lo cuentas de la misma manera. Nunca respondes de la misma manera. Es que nunca sabemos si es verdad. La verdad se repite. La mentira es dinámica. Qué labia que está en la medicina cuando era jovencito. Los muchachos que me dicen, qué labia, son capaces de defender al demonio y ganar. Por la retórica, ¿no? Es que creía mucho para la edad que tenía. Entonces, si no hablaba bien, me explotaba la cabeza. Mirá. Querida, me encuentro a placer en esta situación de escribirte, comido, bebido, fumado, con la música todo lo que da, y sin poder escuchar, aunque lo deseara, otro ruido que el que producen secamente las letras de la máquina contra el tambor de negro humo contra el cual las estrella. Alguien dirá. Él fue las letras de pasión. Nadie en él moría cuando entonaba los poemas de amor. No, 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 no. Manuel Díaz de Rivera pregunta. ¿Quién? Manuel Díaz de Rivera. ¿Tiene que ser la poesía social o basta con que sea bella? El problema lo explica Freud. Si no es social, no es psíquico. Entonces, podríamos decir que si no es social, no es poesía. Arriesgando, ¿no? Porque acá quiere decir social. Social quiere decir que te hace bien a vos y te hace bien a mí. ¿No? Que le hace bien por lo menos a vos. Eso es social, ¿no? ¿O qué social que es? Sí, porque por ahí confunden con social la poesía flanfetaria. Y Beltor Brecht nos enseñó que se puede hacer poesía social, gran poesía social, sin hacer panfletos. Y hay que tener en cuenta a los grandes poetas, ¿viste? Y si no te arrepentí como un boludo. Sí. Señorita. Sí. Que a ti no te pasa eso, que tú no te arrepientes como un boludo porque no te ocupas de esas cosas. Yo no soy un boludo, a pesar que tengo el huevo bastante grande. Es decir, no tengo varíjos seres, que es una enfermedad. Tengo el huevo grande. Pero tu poesía es social. Mi poesía es social. Aunque se la escriba a ella. Es verdad. También es verdad. A ver, vamos a leer un poema a Olga para ver si es social. A ver. Por aquí Mariví Ávila pregunta. ¿Cómo, cuándo, en qué momento supo que lo que usted escribía era poesía, maestro? ¿Cómo? ¿Cómo, cuándo, en qué momento supo que lo que usted escribía era poesía, maestro? A los 12 o 13 años, porque se lo di a que lo leyeron a unos poetas grandes que había en una reunión. Y me dijeron, agarraron el poema, lo leyeron y me dijeron, anda a comprar pizza, pide. Y ahí me di cuenta que escribía poesía. Si no me hubiesen dicho, es malo, el poema, es bueno. Me mandaron a comprar pizza, me dijeron, vos no te ocupé de esto. Entonces me di cuenta que yo le llegué a ir. Te incluyeron. 12 años quería. Compré pizza, ¿eh? Compré. Después me vengué, lo voy a morir uno a uno a todos, ¿no? Secos, sin palabras. Yacintia pregunta, Menaza, ¿por qué el feminismo actual sigue diciendo, defendiendo, que la violencia del amor no existe? Hay que entender lo que es la violencia del amor, ¿no? La violencia del amor es que generalmente el que te mata es alguien que te ama o te amó. Eso sería la violencia del amor. No que el amor sea violento, señorita. La violencia del amor quiere decir que un hombre que la amó o que la sigue amando es el que la mata. Las mujeres se tienen que cuidar de los hombres que están enamorados de ella. Si no estás enamorado es muy difícil matar a una mujer, ¿eh? Porque primero es la que le violaban antes de matarla. Y ahí se enteró todo lo de sin darío y ya no la puede matar. ¿Entendés? Cuando ella te espera amorosamente es que la podés matar. Ah, como ese tango que dice, negra, se lo me mate, ¿no? Y la mina le hizo caso. Y ahí cuando se dio vuelta le clavó 44 puñetadas, ¿no? Una cosa amorosa también, de celos. Si es de celos no es amorosa, señorita. Si es de celos es herípico. Eso no es amoroso, ¿no? Pero el mundo vive celosamente, envidiosamente. Y esos son dos sentimientos infantiles. La envidia nace cuando veo por primera vez irse a mi mamá de la cuna. Cuando la veo de espalda a mi madre por primera vez, ahí tengo envidia. Los celos que son posteriores son adípicos. Es la aparición del tercero lo que hacen los celos. Pero la envidia es el niño y la madre a solas cuando ella lo abandona en la cuna, hija de puta. Le estuviste diciendo que lo querías y lo abandonaste en la cuna. Pero qué feres, espirra. Sí, cremón. Sí, pregunta Manuel Díaz de Rivera. ¿Qué hay que decirle a uno que... Manuel Díaz de Rivera, como el pintor? ¿Qué hay que decirle a uno que dice que no le gusta la poesía? ¿Que no la entiende? Que se suicide. Vamos a hablar claro. Claro, porque si no te gusta la poesía, sos un jerarca o un traidor, ¿no? O le falla el nivel simbólico, ¿no? Bueno. No capta la... En el 30 años le falla el nivel simbólico. Mejor internarlo, ¿no? No andar hablando con él. Sí. ¿Qué? Señorita, pregúnteme por lo que tiene y yo le digo lo que le falta. En el poema este que estamos cantando dice Al mendigo en la vereda yo le aconsejo luchar. ¿Cómo? Al mendigo en la vereda yo le aconsejo luchar. Puede detallar un poco cómo luchar. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decirle? ¿De qué habla? Es un poema que dice Al mendigo en la vereda yo le aconsejo luchar. ¿Quién lo dice el poema? El Menaza es. No, León es esa. Una canción... Al mendigo en la vereda yo le aconsejo luchar. Lo saludo al elemente y él me sonríe al pasar. Estaría borracho, ¿no? No, no, no. O lo mandas a trabajar. ¿Qué? O lo mandas a trabajar. A hacer la revolución. Siempre que dábamos el trabajo yo me acuerdo de Federico el mismo. Que murió muy joven. Además murió de algo... De un griego de la estoma. Que hasta los neurólogos dicen que se produce por un gran shock emocional. Él tuvo un gran shock emocional, ¿no? El padre de la chica de la cual vivía le dijo que lo echara de la casa. Y no solo lo echó de la casa, sino que le vendió todos los libros que tenía. Contré novelas inéditas a un ropavejero. Y bueno, y eso fue una gran catástrofe emocional y tuvo un glioblatoma. Que lo mató rápidamente, te mata rápidamente. Pero lo extraño de este tumor cerebral es que los neurólogos dicen que sobreviene en grandes catástrofes emocionales. Sí, como le quería decir, le dijeron a Rafa que la papera me se ataca a los huevos. Y yo lo quiero ver a Rafa para decirle que sí, que la papera ataca a los huevos. Si el mismo día que te contagiaste te darán una patada en los huevos. Si no, la papera no ataca a los huevos. Pero, si te contagiaste y justo ese día alguien te dio una patada en los huevos. Pero, claro, algo con los huevos pasa, ¿no? No, le dicen cada cosa a los niños. Taca a los huevos y te darme a patada. Bueno, sí, por favor. Menaza, ¿tú con qué ideales te criaste, te educaste? ¿Qué ideales? Sí. Bueno, la libertad. La libertad. Esto no es broma, tal vez Norma no era. Mi madre tenía novios. Entonces, se formaba la libertad. En el intento de ser como mi madre, digamos. No era que dejara de ser el hípico, pero... ¿No? Y Rafael, que era mi papá, se sentaba en la puerta y esperaba, ¿no? Entonces, cuando pasaron el otro día, yo digo, las tres, una semana aguanto, decían. Y a la semana, la otra estaba ahí. Más de una semana, no tardo nunca. La libertad, el buen humor, ¿no? El sarcasmo. Burlarse de uno mismo hace bien. ¿No? ¿No? Acuada, 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 todo el mundo lo hacen lidia. Pero los argentinos son los reyes del sarcasmo. Se pasan todo el tiempo burlándose de sí mismo. El chiste ese de hay dos argentinos peleándose, vino de Buenos Aires. Hay dos argentinos peleándose, yo soy el hijo de Dios, yo soy el hijo de Dios. Y pasa otro argentino y dice, señor, él dice que es el hijo de Dios. Yo digo, ¿usted puede decir quién es el hijo de Dios? Y dice, ninguno de los dos. ¿Cómo los habla? Yo soy Dios. Ese es un chiste argentino venido de Buenos Aires, no necesitamos a los gallegos para tener humor. Vos fijate, todos los chistes argentinos son virtudes. Bien mirado, ¿no? ¿A dónde vas? Tenés cuidado, ¿eh? Son virtudes. ¿Qué? Los chistes argentinos. Acuérdate, el chiste argentino, ¿lo conoces? ¿Cómo no? ¿Cómo no? El del Montjuic. El del Montjuic está mirando así, ¿no? ¿Es verdad? Es un español. El tipo está en Montjuic, en Barcelona, mirando así, de la polireye. Señora, hace media hora que está aquí, ¿qué está haciendo? Nada, mirando cómo es Barcelona sin mí. Pero lo importante es que son chistes inventados por argentinos. En Buenos Aires, ¿en qué se parece, mi ingeniero, a un abogado? En que los dos manejan un taxi. Y el otro, el que la viola, ¿cómo es? ¿Cómo? La mujer que es violada y dice que la viola en argentino. Ah, fue un argentino, me dijeron un argentino, ¿eh? ¿Cómo sabe? Me pidió que le di que era la gracia. Por aquí preguntan, Laura López. Doctor, ¿hay algo que le haya sorprendido a nivel político-social en los últimos 10 años? Usted, querida. No, que me haya sorprendido político-social un montón de cosas. Ok, la guerra de Putin tiene explicaciones. Pero la malevolencia de los patrones con los obreros, la malevolencia de los políticos con el pueblo, no tiene explicación. Yo no quiero defender a Putin de ninguna manera. Pero tiene explicación. El tipo dice, en la puerta de mi casa están tratando de que la OTAN ponga misiles que apunten directamente a Moscú. Yo no quiero eso. Además, había un pacto. Había un pacto de que la OTAN no iba a poner en la OTAN a los países que quedaban alrededor de Rusia. Y se nos ha saltado varios veces. Pero, viste, son los pactos de la fuerza, ¿no? Por eso que Putin se viene a atacar, para mostrar que él también tiene fuerza. Porque si no, lo... Hoy vi un reportaje que decía que las restricciones que se le están imponiendo a Rusia ahora, que no es la primera vez, que ya era el primer país del mundo con restricciones internacionales. Más que Cuba, más que Venezuela. El primer país que le restringía un montón de cosas. Es grande, Rusia es muy grande. Es que está contento en Maduro. Van a comprar el petróleo venezolano. Le han reconocido como presidente. Mira, el enemigo público número uno salgó a uno. Dice, que daban tan bonitas las banderas juntas. Por aquí preguntan, ¿por qué en Argentina hay tan buenos futbolistas? ¿Es porque hay grandes campos? No, no, no. Porque hay mucho potrero. Mucho potrero. ¿Potrero qué es? Potrero es un campo pequeño, que generalmente quedaba en las esquinas. Donde... En Buenos Aires se jugaba al fútbol. Yo jugué al fútbol en Buenos Aires, en la calle Chiclana. Con plazoleta en el medio, y dos tranvías. Uno para este lado y otro para este lado. Y se jugaba al fútbol. Yo una vez terminé en eso del... Eso que tienen adelante los tranvías, así que... Caí en las vías y venía el tranvías y yo me mataba y me levantó con... con las paletas esas que tienen adelante. Después los argentinos se tocan mucho los huevos, ¿eh? Si usted traduce, se tocan mucho las pelotas. Entonces están todo el día con las pelotas, las pelotas, las pelotas... La pelota a la mano. De ahí me da por... Ay, ay, ay. Sí. Por favor. Aquí Rafael Escalante dice ¿El lenguaje latente, críptico del inconsciente se manifiesta en la esencia metafórica de la poesía? El inconsciente se manifiesta en la esencia metafórica de la poesía. No, no, no sé. La poesía no es críptica. No, además la poesía no se ocupa del sujeto psíquico, ¿no? Se ocupa del sujeto social. Y como dice Freire, que la poesía no sos social, no sos psíquico. No es que soy psíquico, soy social. No, no. Si no sos social, no sos psíquico. Ya tienes, ya, Ana. Volás para donde quieras. Que dice que para escribir es necesario sufrir. ¿Quién? Hay una teoría, una idea, una idea, de que si no sufres no sos buen escritor. Los poetas del Parnazo son eso. Ya. Inventaron los poetas del Parnazo de la... El que sufría más escribía mejor. Pero es mentira, ¿no? Y además esa gente necesita tratamiento psicoanalítico, ¿no? Acá hubo un periodo que estuvo de moda mutilarse. Clavarse cuchillos en el brazo, en la pierna. Yo fui un buen torero ahí, paso de costa. ¿Para escribir se mutilaban para poder escribir? No, peor, para nada. Se mutilaban por mutilarse. Se mutilaban y después escribían, bueno, va. Recién me tiré un pequeño pedo, pero retroceso veloz. Porque como no tuve tiempo, tenía que hacer así. Y de hacer así, lo pegó contra el asiento y subió para arriba. Retroceso veloz. Ahora ya cuando saque mi enciclopedia de los pedos se van a enterar de muchas cosas.